Hola, ¿qué tal? Yo soy Violeta Magaña Martínez, formo parte del elenco de Mujer Raíz. Hola Violeta, y dinos, ¿qué es para ti el teatro? Para mí principalmente el teatro es magia, y actualmente pues es la oportunidad más bonita que tengo para poder estar jugando, y me parece pues un trabajo bastante privilegiado. Y dinos, ¿qué se vive antes de llegar al estreno de una función? Uy, básicamente son un montón de nervios, ¿no? Porque tienes la sensación de que no has podido comprobar tu trabajo. Con el público. Entonces hay un umbral de incertidumbre en el cual nos vamos tanto a actores, de la mano de la dirección. Y es un momento en el que se tiene que hacer muchísimo trabajo para poder reforzar todos los nervios y toda la incertidumbre que tengamos. Y llegar lo más seguros al estreno. ¿Y qué sucede entre las novelinas? Creo que es de las partes más divertidas que me han podido tocar ver. Siento que es como espiar un poco. Parte del truco, ¿no? Parte de la magia. Suceden muchísimas cosas, ¿no? O sea, sucede que alguien se cayó, y tú vas corriendo al camerino, va por una crema. Alguien se le puede atorar su vestuario, y pues órale, rápido, ¿no? O sea, que si no hay aguja, con grapa o con silicón. Y pues también te das cuenta de que hay muchísimo trabajo en equipo, tanto por parte de los que estamos como actores, en la parte de atrás, como por parte del equipo técnico, ¿no? O sea, cualquier cosa que se va al audio, tú vas como actor y le dices, oye, apóyennos. Y pues bueno, es una sensación de muchísimo adrenalina. ¿Cuáles son las emociones previas de iniciar la función? Pues adrenalina, si tuviera una imagen, te diría que es como esta sensación que estás formado en la fila para entrar a la montaña rusa. Todavía no está pasando nada, pero ya el estómago está vacío. Y hay un segundito, un micro segundito antes, en el cual, en lo personal, a mí se me olvida todo. O sea, yo ya no sé quién soy ni dónde estoy, y pues tengo que recorrer a la enseñanza básica de quién soy, de dónde vengo, a dónde voy. Y aparte, pues es un trabajo que ya está sustentado de hace meses, y pues con los compañeros me gusta muchísimo. Este, hacer, hacer juego, ¿no? O sea, la parte lúdica quita los nervios. ¿Qué sucede justo cuando se abre el telón? Pues es mucha expectativa. Es conocer a alguien a quien ya tienes muchísimas ganas. Y como actores, se activa un sensor para poder distinguir más o menos cómo viene el público a nivel, pues energético, que en realidad sí es algo tangible, ¿no? O sea, desde que se abre el telón, tú ya puedes intuir y poner mucha atención si vienen con ganas, si vienen distraídos, si de pronto ya están moviendo los asientos, si ya vienen, este, dispuestos a ver, a divertirse, y me da muchísima emoción, ¿no? Porque eso depende de, de eso depende de toda la función. Y bueno, ¿y cómo fluyen los nervios durante la función? No, no fluyen. O sea, definitivamente siento que los nervios, este, se transforman. Es un elemento que tú puedes ocupar a tu favor, ¿no? Sí, a nivel, este, energético, que es una cosa que te puede dar como para arriba, entonces lo que tienes que hacer es, este, ya que te sentas como acelerado, pues respiras, te calmas, y te haces, este, bueno, yo lo que hago es, este, poner muchísima atención al público. A partir de que pongo atención a, al público, o sea, a, energéticamente a sentirlos, es como que empieza a haber un, un intercambio, ¿no? Entonces, los nervios, ya de pronto, pues, este, pasan a segundo plano. No les das foco. ¿Y cómo recibe la respuesta del público? Pues, justo de lo que hablaba, ¿no? O sea, que tenemos una, una sensación, y, pues, hay que tenerles muchísima atención, y es un diálogo que, que se va generando, porque aunque la obra ya esté, y la puedes presentar cien veces, cincuenta veces, incluso seguidas, siempre es distinto, y, y siempre va a variar, porque, pues, tú, como actor, vienes en, con otras circunstancias, ese, ese día en específico, ¿no? El, está lloviendo, hubo tráfico, lo que sea. Entonces, por alguna situación, siempre es distinto, y eso es lo bonito. Entonces, eh, tienes que entablar un diálogo, y eso está bien padre, porque es un juego en donde ya están las reglas, pero no tenemos que ponernos tanto de acuerdo, sino que hay una cuestión en la que el, el público, pues, también participa de forma activa, con sus risas y con sus aplausos. Entonces, a veces el público dice, ay, ¿eso qué? A mí no me gusta. O se ríen, ¿no? O tienen la pantalla del celular, y eso ya es un motor para ti, y poderle echar más ganas o cambiarle. ¿Cómo conectas con el público al interpretar a tus personajes? Pues, este, hay personajes que, que al público le divierten, y otros que, que tal vez no les encanten, y eso está muy divertido. O sea, desde el momento en el que aparece tu personaje, y hay un pequeño silencio, y escuchas la carcajada, o sea, la primera vez que, que se presenta el personaje, pues, es un, es un motor de que vas por buen camino, y lo tienes que mantener. También, cuando aparece, ¿no? O sea, otro personaje, dentro de esta misma obra, hablo en específico de Mujerraiz, y el público hace como un, ¡guau! Y, pues, claro, que, que vas a conectar con nuestras reacciones. ¿Qué fue para ti trabajar teatro infantil? Bueno, no, teatro infantil, pues, es un retazo, es un, es un reto, porque, no es nada sencillo, porque, en específico, esta obra que hemos trabajado, pues, es muchísimo compromiso, porque no solo estás dando una obra para que se entretengan un, un grupo de niños, ¿no? O sea, estos niños son público potencial, y tal vez sea la primera vez que van a ver teatro, y de ahí depende que toda su experiencia con, con el teatro vaya a ser algo lindo, o algo que de plano vayan a rechazar, entonces, es muchísimo compromiso en ese sentido. También, pues, el, el mensaje, ¿no? Tratar de ser, eh, personas coherentes dentro y fuera de la escena, y, bueno, pues, ha sido muy, muy lindo, muy rico, y, y muy divertido, sobre todo. Me gustaría, este, dar un agradecimiento, eh, por la oportunidad, eh, creo que como actriz de teatro independiente, eh, lo más bonito que, que he tenido, eh, en, como, en mi carrera, ha sido poder trabajar con todas, este, las condiciones óptimas, eh, trabajar en un espacio adecuado, trabajar en un teatro, eh, ensayar en un teatro, eh, tener, a, un gran equipo de técnicos, estar en un teatro como lo ha sido el Teatro del Estado, y tener, este, todas las facilidades como para poder crear, y como actriz, estar con la tranquilidad de que yo puedo estar en un escenario, y, ahí, detrás, un equipo, y toda una institución que yo solo me tengo que dedicar por actuar, pues, sí facilita muchísimo las cosas, y, pues, nada, muchísimas gracias. Hay que quedarnos en casa, y hashtag, nos vemos pronto en el teatro.